Apariencia y Política Política del Uniforme NorCal se representa en un uniforme. Si usted cree que este individuo está listo a trabajar, está equivocado. Este individuo se le ve varios errores. Primero, tiene su cachucha al revés. Segundo, tiene orífanos de escuchar música que no es permitido. Primero, la chamara no es imitada por la compañía. La camisa no está fajada. Se ve muy descuidado. Por último, los zapatos. Los tenis no lo va a proteger de un golpe. Se debe de usar zapatos de trabajo o zapatos con casquillos. En esta imagen, este individuo sí representa la compañía bien. Sí se ve listo y profesional. Su cachucha está bien puesta. Su camisa blanca está fajada y tiene su nombre. Su pantalón es azul de trabajo y sus botas de casquillo. Así es como los queremos ver en el sitio del trabajo. Políticas de trabajo de NorCal Lee su orden de trabajo. Asegúrese que usted entiende lo que se va a hacer. Haga sus preguntas antes de irse de la oficina. Chequee su camión, chequee su equipo, sus herramientas. Asegúrese que tiene su hardware, sus ferreteras. Asegúrese que llegue con tiempo al cliente. Se le ha dado suficiente tiempo. Una vez que estén listos todos, hay que montar el camión y agarrar camino. No se tarden en la yarda. Si usted cree que por el tráfico va a llegar tarde, es su responsabilidad llamar al cliente o al dispatcher para que avise al cliente con tiempo. Una política que es inflexible es que no se les permite llamadas personales en horas de trabajo. Usted puede hablar en sus breaks, en sus lunch o en su cena. También no se les permite escuchar música con orífanos. Si se les pide dejar equipo de mudanza en el sitio de trabajo por el cliente, estará bien. Pero asegúrese que llene el formulario y que lo entregue con su paperwork. Cuando anda usted manejando en un camión de NorCal o anda trabajando con el uniforme puesto, usted es como un letrero grande, anunciando y representando a la compañía. Siempre debe de manejar con cuidado y cortés. Asegúrese usted que sepa a la gente que nosotros somos profesionales y que nos movemos con cuidado. Nunca hablar malcriadas. Lo mejor es que nos portemos bien, que demostramos modales finos, que ayudamos a que la mudanza termina con tiempo, que quede feliz el cliente, ayudar al cliente en resolver cualquier problema. Ser amigable. Cámaras que graben se encuentran instalados en todos lugares. Usted puede estar seguro que desde el momento que salgan, se les anda grabando su día. Hay cámaras por las calles, por los loading dogs, por los elevadores, por afuera de los edificios. Por último, se les recuerda que hay muchos trabajadores bilingües. Y a esos trabajadores se les olvida que hay mucha gente que habla español. Se les pide que mide lo que hablan. Nunca hablar groserías. Ser profesional. Ser amigable. Y haz tu mejor esfuerzo. Ser amigable.